Hola amiguitos, buenas tardes, les vengo a compartir este hermoso pincel, es de Berenice Vega, la dueña de Permangel, amigos, pero no es cualquier pincel, vean nada más la presentación, que hermoso está, me llamó mucho la atención, único en su especie, como pueden ver aquí viene el logo, pero lo que más me sorprendió es este cristal, amigos, este de diamante, así que dorado y con diamante uno que más quiere. Ese es un pincel Kolinsky, como pueden mirar, número 9, es una marca mexicana que apenas pues se lanzó al mercado, les voy a estar dejando el link y también en mi Instagram los voy a estar etiquetando para que den luego con esta marca, tiene productos muy muy padres, bueno, yo se los quise compartir, aplicar para que vean ustedes como levantan las perlitas sin ningún problema, dos veces lo utilicé antes de compartírselos, amigos, como les digo es medida 9. marca mexicana, Permangel, mañana les voy a estar haciendo un video de todo lo que compré, pero este, ay no, me encantó este pincel, fue mi favorito, pero mañana como les digo, va a estar aquí una caja llena de muchos productos de esta marca, amigos, y como les digo, pues trabaja normal, al final hay que limpiarlo, depende si es ovaladito, plano, como tú gustes, y siempre paradito para que conserve su forma elegante, déjame tu punto de vista de este gel, de este pincel de Permangel.